Chicos, el día de ayer se filtró esta imagen donde se nos muestran algunas de las skins del siguiente pase de batalla Y obviamente yo te hice un video de inmediato y lo subí al canal Pero si no lo viste por X o por Y motivo, en este video te voy a mostrar con lujo de detalle todas las nuevas filtraciones que guardé para este video Porque si, déjame te digo que el día de ayer en este video omití muchas cosas porque las estaba guardando para este Para que se emocionen igual que yo al enterarse de que se ha filtrado todo el contenido de la temporada 3 de Fortnite capítulo 4 Y en este video voy a compartir contigo todas estas filtraciones que estoy seguro en un 99% de que se van a cumplir todas Así que empecemos Chicos, estas 10 personas que estás viendo ahora mismo han sido mis suscriptores más recientes Y les mando un fuerte saludito y les agradezco muchísimo Si quieren aparecer en un siguiente video, lo único que tienen que hacer es suscribirse a mi canal Y también les mandaré un saludito tal cual y como lo estoy haciendo con estas personitas Primero que nada, en esta imagen que estamos viendo, que fue la que se filtró el día de ayer Se nos muestran en total 4 skins y como 2 o 3 mecánicas nuevas que llegarán para la temporada 3 En primer lugar, obviamente estamos viendo a Optimus Prime Pero, ¿Optimus Prime qué será? Pues bueno, ya se confirmó al 100% que toda esta imagen es completamente real Y que Optimus Prime llegará como una skin del pase de batalla Pero te preguntarás Oye Ender, ¿Pero Optimus Prime será la skin oculta de esta temporada 3? ¿O será una skin como por ejemplo la skin de nivel 100 o algo por el estilo? Pues bueno, ya se filtró y está confirmado Que la skin de Optimus Prime será una skin que se podrá conseguir de inmediato En cuanto tú compres el pase de batalla O mejor dicho, en cuanto tú compres todo el pase de batalla Porque lo más probable es que esta skin sea la skin de nivel 100 En sí, el nivel en la cual se podrá conseguir esta skin no tenemos mucha información Pero es muy obvio que lo más seguro termine siendo la skin de nivel 100 Así que Optimus Prime no será la skin oculta de esta temporada 3 Como es el caso de Eren Jaeger o ya era el de Rivia en la temporada anterior Ahora, sobre la skin oculta de este próximo pase de batalla Ya se ha filtrado que no será una colaboración Sino que será una skin 100% original de Fortnite Esto quiere decir que es muy probable que a lo mejor para la siguiente temporada Fortnite vuelva a implementar skins ocultas Es decir, que no sepamos su apariencia hasta que por fin falte una semana como mucho Para poderla conseguir Así que chicos, la skin oculta del siguiente pase de batalla No pertenecerá a una colaboración Como viene ocurriendo ya en los últimos pases de batalla ¿Ustedes qué opinan? Por otro lado, el día de ayer yo les dije que esta skin que estás viendo aquí Es una skin de miausculos Sí, tendrá otra variante y llegará en el pase de batalla Ya está 100% confirmado Pero me acuerdo que el día de ayer leí un comentario acerca de esta skin Y me dijeron, no vender No es miausculos Es una skin de Thundercats Y yo no mames cabrón Este güey ¿Cómo este güey va a ser una skin de Thundercats? Si clarito tiene... Bueno, no está clarito, pero sí se ve la cara de miausculos aquí güey ¡Thundercats! Este vato, no sé qué, andaba en su tercer fumada de moto ¿Qué pedo? Pero sin duda alguna pensaba al vato que este era una skin de Thundercats A ver si encuentro el comentario y se los pongo ahora mismo Pero bueno, el caso Esta skin ya está confirmada que va a terminar llegando el pase de batalla Tendrá varias apariencias Una de ellas es la que estás viendo en esta imagen Y se cree que otra de sus apariencias sería esta otra Donde tiene una ropa un poquito distinta Y pareciera ser un poco más veraniega Así que díganme en la sección de los comentarios qué opinan Por otro lado, también del lado derecho Estamos viendo a un personaje Que será una de las skins del siguiente pase de batalla Montando lo que pareciera ser una especie de dinosaurio pequeñito ¿Verdad? E inclusive, algo que no les dije en el anterior video Es que ya se ha filtrado la apariencia de esta skin Y así es como luce Esta será 100% confirmado Una de las skins del próximo pase de batalla La verdad es que creo que podría ser del agrado de muchos Para mí, no tanto, la verdad Pero pareciera ser una skin que muchos lo van a utilizar Y estoy prácticamente seguro de eso Pero déjenme en los comentarios qué opinan acerca de esta skin Les gusta su apariencia O les gustaría que tuviera una pequeña modificación O de plano, no les gusta en absolutamente nada Coméntelo Pero, por si fuera poco, como te dije Esta skin está cargando en su mano Lo que pareciera ser como una especie de boomerang O algo por el estilo Y si te fijas bien Este boomerang tiene una apariencia muy similar A las armas cinéticas de la anterior temporada Así que es probable que este boomerang Sea una de las próximas armas de calidad épica y legendaria Que se puedan conseguir en la próxima temporada Y sí, lo más probable es que esté hecha con la tecnología cinética Por lo tanto, eso querrá decir que existe muchas probabilidades De que sea una muy buena arma Pero también por si fuera poco Te dije hace un momento Que esta skin se encuentra montando Lo que pareciera ser una especie de dinosaurio pequeño Y esto sí terminará pasando durante la temporada 3 Porque sí se ha filtrado que los dinosaurios van a regresar Con una apariencia un poco diferente Pero al fin y al cabo van a terminar siendo dinosaurios Y tendremos la oportunidad de poder montarlos Y por lo tanto, utilizarlos como un vehículo Pero además de eso, en esta imagen Se puede ver que hay como una especie de rama de un árbol En la cual Miausculos se está deslizando No sé si te percataste de esto Pues bueno Apex dice Apex que es un gran filtrador Nos dice que esta mecánica Va a terminar llegando para la temporada 3 Y que terminará siendo muy similar A la mecánica que tenemos hoy en día Con los rieles que hay alrededor de Ciudad Mega Y otras ubicaciones más Así que, que no les sorprenda Si es que los rieles de esta temporada Se terminan yendo Y al final terminamos viendo Estas ramas por todos lados Lo cual sería maravilloso ¿O ustedes qué opinan? Ahora, Apex nos dice que Gracias a esta imagen Se nos confirman las filtraciones Acerca de que llegará un bioma tropical O de jungla para la siguiente temporada Y también nos dice Apex Que es muy probable que este bioma tropical Tenga una área desértica Y una área volcánica Ya que se ha filtrado en varias ocasiones Durante esta temporada ¿Qué quiere decir con esto? Déjenme les digo que yo hace como Unas tres semanas o un mes Aproximadamente En un video les dije Que se había filtrado Que para la siguiente temporada Era muy probable que llegara un bioma de desierto Porque esto Grandes filtradores lo habían dicho Sin embargo A los pocos días se descubrió Que siempre no Que a lo mejor no va a ser un desierto Que iba a ser una jungla Y yo dije ¿Qué pedo? Pues entonces ahora ¿Qué hago? Entonces ya Yo dejé a un lado El estar mencionando Que llegaría un desierto O un bioma de desierto Para la siguiente temporada Porque ya nadie hablaba de él Pero Apex Nos vuelve a remarcar Que es muy probable Que durante este bioma tropical Que añadirán En la siguiente temporada Haya una especie de zona En la cual Sea un poco desértica Y obviamente También llegará un volcán En esta nueva zona del mapa Lo cual Lo va a ser maravilloso Y creo que va a ser Un bioma bastante grande Quizás Tendrá un tamaño muy parecido Al bioma que añadieron En esta temporada De Ciudad Mega Que como ya saben Ciudad Mega Y todos sus alrededores Tiene un tamaño Bastante grande En el mapa de Fortnite Ahora Apex también nos dice Que llegará A lo largo de la temporada 3 Por lo que se ha filtrado Un nuevo modo de juego De carreras Muy similar Al de Mario Kart Pero que por si fuera poco Yo he escuchado Por parte de otros filtradores Que este nuevo modo de juego Se estrenará En un mega evento Que Fortnite va a celebrar Para aquel entonces Este evento Traerá consigo Un nuevo pase de batalla Muy similar Al de Star Wars Que tuvimos En esta temporada Que obviamente Podremos conseguir Skins y cosméticos Completamente gratis Y otras Las podremos conseguir Si compramos Ese nuevo pase de batalla Así que lo más probable Es que este nuevo evento Del modo de juego De carreras Que llegará Para la temporada 3 Termine llegando Como a mitad De la temporada Pero Apex nos dice Que podremos completar Objetivos de velocidad Eso también se traduce Como que vamos a tener Misiones y recompensas Por completar esos objetivos Recompensas gratis Obviamente Entonces Aquí les tengo Más información Acerca de este nuevo Modo de juego Que Fortnite planea Que se agregue Como a mitad De la temporada 3 Así que si este modo De juego No llega de inmediato Cuando se estrene La temporada 3 No me digan Mentiroso O me echen a mi La culpa Porque como te digo Lo más probable Es que eso termine Llegando como a mitad De la temporada Así que solamente Tendremos que esperarlo En primer lugar Se sabe que este modo De juego va a ser Muy similar A Mario Kart Que para los que Ya han jugado A este videojuego Básicamente Mario Kart Es un juego de carreras Que mucha gente Disfruta por sus mecánicas Y diversión Que te ofrece Este modo de juego Lo malo Es que se ha podido Filtrar que este modo De juego No será parte De una colaboración Con Mario Kart O algo por el estilo Sino que será 100% originario De Fortnite Pero yo supongo Que a lo mejor Fortnite traerá consigo Alguna colaboración Con Ferrari O alguna marca De vehículos Para aquel entonces Porque de hecho Se ha filtrado Que el vehículo Estándar Que tendremos En este modo de juego Será este Que estás viendo aquí Y que yo sepa Este vehículo Nunca lo hemos tenido En Fortnite Es decir Que es muy probable Que este vehículo Pertenezca A alguna colaboración Con alguna empresa De vehículos Muy famosa Yo la verdad No sé mucho De coches Pero déjenme En los comentarios Que modelo Y a que marca Pertenecen Este vehículo Si es que lo sabes Sé que todos Los que no sabemos De coches Estaremos muy agradecidos Contigo Pero por si fuera poco Se sabe que en este Modo de juego También llegará Un garage Que nos permitirá Personalizar los vehículos Y supongo que los Podremos personalizar Conforme vayamos Ganando moneditas O alguna especie De dinero Para poder personalizar Los vehículos Como por ejemplo El color Las llantas Los frenos Y todo eso Lo cual Pienso yo Que va a ser Un modo de juego Muy bien hecho Por parte de Fortnite Pero también se sabe Que en este modo de juego Llegarán varios mapas Uno de ellos Será un mapa Que se encontrará En el cielo Como si fuera Una especie de carrera De GTA V Pero versión Fortnite Lo cual pienso yo Que va a ser maravilloso Pero por si fuera poco También llegarán Objetos Que serán como Cristalitos O moneditas Que podremos encontrar A mitad de la carretera Tal cual como es En Mario Kart Que nos permitirán Conseguir mejoras Para ralentizar A nuestros oponentes O que nos darán Una especie de impulso De velocidad Que nos harán saltar Entre muchas otras cosas más Así que hasta el momento Te vuelvo a remarcar Que este modo de juego Será como Mario Kart Pero versión Fortnite Lo cual supongo Mucha gente Lo va a disfrutar Así que Lo más probable Es que este modo de juego Llegue con la tecnología De Unreal Engine 5 Es decir Del modo creativo 2.0 Para que me puedas entender También se sabe Que uno de los mapas Que llegará En este modo de juego Será una pista Una pista de carreras Infinita Lo cual dices tú WTF ¿Por qué? Voy a durar 10 horas Ahí conduciendo Y no voy a acabar La carrera ¿Qué es esto? ¿Fornite Por una escuela universitaria? No mames Fortnite Ahora La otra filtración Es que Uno de los mapas Que llegarán En este modo de juego Tendrá un personaje De capítulos anteriores ¿Quién podría ser? ¿Podría ser Midas? ¿Podría ser Jules? ¿A ti? ¿A quién se te ocurre Que podría llegar En este próximo mapa? Coméntenlo Ahora Apex nos dice Que también Se ha filtrado Que llegarán Coches blindados Para la siguiente temporada Pero ahora Apex Ha hecho un gran descubrimiento Acerca sobre Esos coches blindados Y nos dice Que esos coches blindados Van a llegar Con NPCs Que serán hostiles Por lo tanto Eso significa Que en cuanto te vean Empezarán a dispararte Imagínate tú Brother Va a ser una colaboración Con México Es que brother Así está México Hoy en día Tú no puedes ver A alguien en una camioneta Porque ya no sabes Si te van a empezar A disparar o qué Así que chicos Fortnite por Puebla Es una realidad Muy pronto En la temporada 3 También Apex Nos dice Que en efecto Si llegará Un nuevo evento De 14 días de verano Para la siguiente temporada Tal cual Y como te lo vengo diciendo En los últimos días Pero También nos dice Que la escopeta de tambor Va a regresar Para esta temporada 3 Pero que ahora Será de calidad mítica No sé quién Aquí recordará Este arma Pero en aquel entonces Cuando existía En Fortnite Era un arma Que no valía mucho la pena Así que puede ser posible Que al ser de calidad mítica Ahora sí lo valga Pero también nos dice Que va a regresar El rifle De acción de palanca Que no sé quién Aquí recordará Este arma Pero es un arma Bastante antigua Que creo que salió Durante el capítulo 2 O inclusive En el capítulo 1 La verdad es que No estoy muy seguro Cuando se estrenó Este arma Pero ya es bastante Antiguita Y es muy probable Que termine regresando Para la siguiente temporada Pero por si fuera poco En esta pantalla de carga Que se filtró el día de ayer Y se nos muestran Las skins del pase de batalla También podemos ver Que el personaje del centro Tendrá una nueva escopeta Así que esta escopeta Será una de las nuevas armas De la siguiente temporada ¿Ustedes qué opinan? Ahora Regresando al tema Del nuevo bioma De la jungla Y todo eso Se ha filtrado Que llegará Barro Que llegará Lodo En esta ubicación Pero este lodo Servirá para Relentizar a los jugadores Y los vehículos Por lo tanto En vez de ser una mecánica Que sirva de algo Va a perjudicar A todos los jugadores Que pasen por encima de él Tal cual Como en la vida real Lo cual parece ser Que Fortnite planea Implementar este bioma Lo más realista posible Con mecánicas Super realistas Que suceden Solamente en la vida real Pero además También se sabe En base a las nuevas filtraciones Que este nuevo bioma De jungla Que llegará Para la temporada 3 Tendrá Un nuevo jefe Este jefe Va a ser Obviamente malvado Y en cuanto te ve a ti O a cualquier otro jugador Va a empezar A dispararles Así que yo supongo Que a lo mejor Él A la hora de derrotarlo Va a ser el personaje Que nos va a dar La escopeta de tambor mítica Que te mencioné A su momento Pero independientemente Si nos da este arma o no Este personaje Va a ser un poco difícil De derrotar Y nos dará Un buen loot En el juego Cuando lo logremos matar Así que chicos Por el momento Estas han sido Todas las filtraciones Tanto del pase de batalla De la siguiente temporada Como de mecánicas De la siguiente temporada Por eso es que te dije En un principio De este video Que se ha filtrado Prácticamente el 90 O 99% De todo el contenido De la temporada siguiente Todavía faltan Que se filtren Algunas de las skins Del pase de batalla Pero no se preocupen Estoy segurísimo Que en los próximos días Se van a filtrar Así que por lo tanto Les pido que se suscriban A mi canal Con campanita activada Para que cuando ese día llegue Se enteren primero que nadie De dichas novedades Y filtraciones Así que una vez más Muchas gracias Por ver este video Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente videito Bye bye